El Gruma Nobuno Nohawk, fue un avión de observación táctica diseñado para la vigilancia en el campo de batalla. El prototipo, Yao-1A, voló por primera vez el 14 de abril de 1959, y las entregas de aparatos al ejército estadounidense comenzaron en 1959, y se prolongaron hasta 1996. A mediados de los años 50, tanto el ejército como el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos redactaron unas especificaciones distintas para la consecución de un aparato de reconocimiento y vigilancia tácticos. Estos requerimientos eran bastante similares, pues exigían la inclusión de una variedad de equipo de reconocimiento, capacidad de operar desde bases mal acondicionadas y características STOL. Todo ello facilitó el acuerdo entre ambos servicios para adoptar un modelo común, y en 1957 la Armada de los Estados Unidos, actuando como directora del proyecto, encargó nueve ejemplares del Grumman G-134 para su evaluación. Estos aparatos fueron designados inicialmente Yao-1A y posteriormente Yao-1A, volando el primero de ellos el 14 de abril de 1959. Las primeras pruebas dejaron pocas dudas de la excelencia del diseño, pero antes incluso de que el prototipo realizase su primer vuelo, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos se retiró del proyecto, sin que se llegase a construir ningún ejemplar de la versión OF-1, prevista para este servicio. No obstante, el programa de vuelos de pruebas fue acelerado, y antes de que finalizase 1959, el ejército de los Estados Unidos había suscrito unos pedidos para la producción en serie del OB-1A y OB-1B, bautizados con el sobrenombre de Mohock. El OB-1, primer aparato turbohélice de entrar en servicio con el ejército estadounidense, es lento pero de gran maniobrabilidad, para disminuir la vulnerabilidad provocada por su escasa velocidad, y el tipo de misiones encomendadas está dotado de una cabina considerablemente blindada, piso de aleación de aluminio de 64 milímetros de grosor, sistema de protección contra impactos antiaéreos en los mamparos de prueba y popa, y parabrisas blindados. Aunque la configuración del OB-1, es básicamente convencional, su diseño le convierte en un aparato fácilmente identificable por su poco común aspecto. Sus principales rasgos distintivos son los motores turbohélice, montados en las alas de manera que éstas dividen las góndolas motrices por la mitad, unidad de cola con tres derivas y otros tantos timones, unos estabilizadores con el suficiente diedro para que las derivas terminales presenten cierta inclinación hacia adentro, cubierta con los costados abombados para proporcionar a los dos tripulantes la mejor visión hacia abajo posible, y como extravagancia final, la versión OB-1B está dotada de un radar de barrido lateral, SLAR, albergado en un contenedor de 5,4 metros. El Mohock fue diseñado para realizar misiones de observación táctica sobre el campo de batalla, tarea que pronto demostró que podía cumplir satisfactoriamente. El despliegue usual del Mohock consiste en cuatro aparatos para cada división del ejército, aunque el Mohock puede ser armado, a partir de 1965 la política del Departamento de Defensa determinó que los aparatos de ala fija del ejército no transportarían armamento alguno, con el fin de evitar conflictos con los aparatos de apoyo técnico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sin embargo, y tal como ocurrió con muchos otros aparatos estadounidenses, algunos de los Mohock destacados en Vietnam operaron con armamentos Valar. Los aparatos del ejército de los Estados Unidos fueron desmovilizados en septiembre de 1996. El ejército argentino compró en 1992 aviones OB-1 ex ejército estadounidense. Fue el primer aparato de combate de ala fija incorporado en la historia de la aviación de ejército. Los 25 aviones llegaron en tres tandas, entre diciembre de 1992 y agosto de 1994. Dos aviones adicionales se compraron para repuestos. El ejército los dedicó a entrenamiento, exploración y fotografía. Con todos los ejemplares en la Argentina, el ejército los distribuyó en tres escuadrones, uno de entrenamiento, uno de exploración y uno de aerofotografía. En 1994 se creó el escuadrón de aviación de exploración y reconocimiento 601. Las dos unidades con doble mando fueron asignadas a la escuela de aviación .123. En el año 2000, la unidad pasa a denominarse Escuadrón de Aviación de Apoyo a Inteligencia 601, contando con una estación terrestre para procesar en tiempo real los datos provenientes del sistema SLAR. Pero ya en 1998 la falta de repuestos y el bajo presupuesto hacían que solo 10 aviones estuvieran en servicio, con el resto almacenado o empleado como fuente de repuestos. Tras un accidente en 2006, se decidió dejar en tierra a toda la flota, produciéndose la baja definitiva en el año 2012. El OV-1 nació ante el requerimiento de un avión de observación. Desde el principio de su carrera demostró que podía realizar misiones de vigilancia y reconocimiento, observación táctica, fotografía, inteligencia y misiones de apoyo aéreo. Los OV-1 eran capaces de despegar en distancias cortas y podían operar en condiciones austeras, de este modo podían cumplir su misión de detetar actillería o coordinar el apoyo aéreo cercano. Los Moho que además de operar satisfactoriamente en Vietnam, también fueron empleados durante la Guerra del Golfo en 1991. A partir de 1992 empezaron a ser dados de baja. El despliegue normal consistía en 4 OV-1 para cada división del ejército. En Vietnam, el OV-1 realizó muchas misiones de combate sobre territorio enemigo, incluyendo el derribo de un MiG-17 norvietnamita alcanzado en pleno vuelo por una salva de cohetes. El piloto reclamó el derribo sobre el Valle Asao, cerca de la frontera de Laos. Al reclamar el derribo, el piloto reconocía que había incumplido la prohibición de armar su avión. Lo que no hay duda es que el OV-1 volvió a su base con 23 agujeros de 23 milímetros, y los coroneles de Laosaf Robin Owls, y Daniel James revisaron los informes y dieron por bueno el derribo. En 1969 sería al revés, un OV-1 fue derribado por un MiG. Algunos de los Mo-Hawk destacados en Vietnam se saltaron la prohibición y operaron con armamento. En total 27 OV-1 Mo-Hawk, se perdieron en combate en Vietnam, otros 36 en accidentes. En realidad, el despliegue en Vietnam del OV-1 empezó en 1962, cuando el 23 Spesal Gorefair y Vieson de Tangent, Sua, llegó a Natrang. Dos OV-1 armados con ametralladoras de 12,7 milímetros y cohetes se asignaron al destacamento, luego llegarían cuatro más. Los OV-1 y OV-1 comenzaron volando misiones de reconocimiento en Vietnam. Con la excusa de que una vez detectadas tropas enemigas la respuesta sería demasiado tardía, el ejército los armó para así poder atacar también. En Vietnam, varias versiones del OV-1 entraron en combate con la Seventy First, One Hundred Thirty First, 225 toneladas, 244 toneladas y 245 compañías. La capacidad de transmitir la información a las tropas en el terreno más rápido que la Fuerza Aérea era otro de los factores que hacían que el OV-1, fuere destacado a Vietnam en el mayor número posible. Sus cámaras infrarrojas podían detectar a las tropas del Vietcong durante la noche. El ejército nunca aclaró exactamente cuántos OV-1 fueron reconvertidos a la versión de apoyo aéreo OV-1. Sobre el terreno, la USAF no tuvo objeciones en realizar operaciones conjuntas con los OV-1. Con la experiencia recogida en la guerra de Vietnam, el OV-1 fue desarrollado en variantes mejoradas, motores más potentes, nuevos sensores y mayor longitud de las alas para mejorar la estabilidad y maniobrabilidad. Las misiones de reconocimiento pasaron a ser más electrónicas o en condiciones de baja visibilidad. Después de Vietnam, los OV-1 se destinaron a Alemania y Corea del Sur. Desde marzo de 1984, aviones OV-1 se desplegaron en Honduras, oficialmente para observar la guerra en El Salvador y oficiosamente para vigilar Nicaragua. En 1991 los OV-1 participaron en la liberación de Kuwait. Estados Unidos prestó a Israel dos OV-1 de 1974, para vigilar el cumplimiento de los acuerdos de Cés el fuego de la guerra de Yom Kippur. Los aviones se quedaron en Israel al ser comprados, siendo asignados al 122 Escuadrón en 1974. Allí fueron bautizados a Telef, Murciélago. Los aviones se dieron de baja tras 8 años de servicio, ya que Israel eligió emplear drones para realizar las misiones de reconocimiento fotográfico y los E-2 Cejo Ukeye, realizaron las de reconocimiento electrónico a partir de 1978. Según algunas fuentes, los OV-1, tomaron parte en las operaciones en Líbano en 1982. Las versiones y prototipos construidos son los siguientes. La versión básica es el OV-1A, equipado para reconocimiento visual o fotográfico, tanto diurno como nocturno, y proviso de doble mando. El OV-1B, que le siguió en la cadena de montaje, tiene la superficie alar incrementada. La de una cámara interna de procesador en vuelo, el doble mando fue suprimido. La siguiente versión de serie fue la OV-1C, similar a los últimos OV-1A, pero equipado con sistemas de reconocimiento infrarroja NAS-24. La versión final fue la OV-1D, con puertas de carga laterales para poder admitir un contenedor provisto de SLAR, sistema infrarrojo u otros sensores. Además de los aparatos de serie, muchos OV-1B y OV-1C han sido convertidos al estándar OV-1D. Las designaciones RV-1C y RV-1D se aplicaron, respectivamente, a los OV-1C y OV-1D que estaban asignados permanentemente a las misiones de reconocimiento electrónico. El Y-A-1, Y-A-1A, prototipos iniciales, 9 construidos. El OV-1A, A-1AF, es la variante de observación diurna, 64 construidos. El OV-1B, A-1BF, es la variante con SLAR, 101 construidos. El OV-1C, A-1CF, es la variante de reconocimiento Tuir, 169 construidos. El OV-1D, es la variante con Sensor Consolidated, 37 nuevos y 82 conversiones. El OV-1A, es la OV-1A y OV-1C equipados con armamento, 59 conversiones. El RV-1C, son máquinas y Link Quick Look, 2 conversiones. El RV-1D, son máquinas y Link Quick Look 2, 31 conversiones. El OV-1E, son máquinas y Link Quick Look 3, 16 conversiones. El OV-1E, son prototipo de variante modernizada no producida, 1 construido. Las características principales son las siguientes, la tripulación está compuesta por un piloto y un observador. La longitud es de 12,5 metros. La envergadura es de 14,6 metros. La altura es de 3,9 metros. La superficie a lares de 33 metros cuadrados. El perfil a lares NACA 2,412. El peso vacío es de 5,468 kilos. El peso cargado es de 7,051 kilos en Mission IR. El peso máximo al despede es de 8,215 kilos en Mission SLAR. La planta motriz está conformada por dos motores turbo-hélice Alcoli Cominte 53L701. La potencia es de 1,000 kW, 1,379 HP, 1,360 caballos cada uno. La capacidad de combustible es de 1,040 litros con depósito interno. La velocidad nunca excedida es de 720 kilómetros por hora. La velocidad máxima operativa es de 460 kilómetros por hora en Mission SLAR, 490 kilómetros por hora en Mission IR. La velocidad crucero es de 333 kilómetros por hora. El alcance operativo es de 1,520 kilómetros en Mission SLAR, con depósitos externos, 1,630 kilómetros en Mission IR, con depósitos externos. El techo de vuelo es de 7,620 metros. El régimen de ascenso es de 17,6 metros por segundo en Mission SLAR. El despegue hasta 15 metros de 358 metros. El aterrizaje desde 15 metros hasta 320 metros.